¿Cómo llegar al filo de tu cama? Para cantarte un cuento, una canción Para abrazarte fuerte hasta que caigas Tendida entre mis brazos y mi voz Y despertarte a besos en la cara Dos horas antes de que salga el sol Después de haberte calentado el agua De ver los sorbos de mi corazón Voy a volar kilómetros de cielo Mi cielo, meterme entre tus sueños Y luchar contra tus miedos Y caminar kilómetros de asfalto Y de tanto viajar a quedar rendido En tu interior Me robará una nube en el trayecto El trino de la boca de un correo También la estrella más larga del cielo Y el tiempo de las manos del reloj Voy a dejarte el alma de mi cuerpo El fuego de mis ojos Y el calor Que sale de mi aliento Y de mis dedos Para entibiar toda tu habitación Voy a volar kilómetros de cielo Mi cielo, meterme entre tus sueños Y luchar contra tus miedos Y caminar kilómetros de asfalto Y de tanto viajar a quedar rendido En tu interior Voy a volar kilómetros de cielo Mi cielo, meterme entre tus sueños Y luchar contra tus miedos Y caminar kilómetros de asfalto Y de tanto viajar a quedar rendido En tu interior En tu interior Y de tanto viajar a été threat Y de tanto viajar historically Y de tanto viajar a della tierra Y de tanto viajar a 따 Y de tanto viajar aixo Y de tanto viajar aажу Y de tanto viajar a través Quedas cantigar Con Y de tanto viajar Gracias.